Smoke with everyday, ando también esquivando la ley So bro what you say, uno largo como November Rain Sabes como va a ser y you gotta pay, la vienes a cagar y ando bien ok Toma este consejo, you better pray, por tu alma parece el 666 Fumo como rey, en estos días pura verde y gay, sin hacer mistakes Vuelo de más, straight to LA, ya los puse en la lista de eliminate Como Billy the Kid, ser un regulate, no te perdí si quieres abrir email No te boto a la verga como en el bass, no fight with my gang Que se pone serio, suenan los bangs, también solo I don't give a damn Como mosca te aplasto brother, así que no vengas a joder No me interesa escuchar tus hate, y tampoco busco tu respect Todos saben quien es el master No, traten de cruzar la linea Que, se puede acortar tu vida La cual al final, no tendria salida Y menos como tu has de actuar, dime como tu esperabas acabar See, I hustle all day, when you broke and you hungry, you gotta get paid So G, nacido aquí, en Estados Unidos, en Los Angelitos, el ritmo latino Toma peligro, el chui y el vinco, G Arre, vámonos, agárrate, porque vengo con el silo de la calavera You already know, I'll say it again, cause I've said it before You know me, I rode through with a killer squad Can't fuck with the stees, better pray to God I got nothing to prove, nothing to lose, wanna see you walk a mile in my shoes But fuck that man, you know I don't play They label me an enemy of the state Middle finger if you hate I'm bound my paper, that's me all day No, traten de cruzar la linea Que, se puede acortar tu vida La cual al final, no tendria salida Y menos como tu has de actuar, dime como tu esperabas acabar No le importa a nadie lo que digas De mentiras, tan llenas tus lineas De mentiras, de puras mentiras Al igual que esta, llena tu vida